Oye, yo te puedo explicar mis emociones en mi confusión Después de todo, somos uno los dos y oye, trataré de decir Lo que yo siento tan dentro de mí, te debo a ti, a tu forma de ser Mujer Mujer Oye, sé que tú entenderás al niño que en el hombre está Nunca olvides, mi vida está en ti Y oye, no me quieras dejar Ni la distancia nos podrá separar Después de todo, escrito estaba ya Mujer 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 Gracias.